Amor y excelencia para esta temporada de Amor y Amistad. Les traemos unos invitados increíbles que nos van a hablar sobre su historia de amor, pero también sobre la excelencia en el liderazgo de la alabanza. Hoy les quiero presentar a Juan y a Pau de su presencia. Un aplauso desde el lugar donde nos están escuchando. Bienvenidos, amigos, al podcast de Generación de Adoradores, el episodio número 3. Tienen el privilegio de casi inaugurar este podcast. Gracias, Sofía. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes, compartiendo con una iglesia que amamos y que admiramos y que respetamos mucho, así que gracias por esta invitación. Sí, Sofía, un privilegio enorme. Contentos de estar aquí contigo, compartir con Johan y con todo el equipo de Generación de Adoradores. ¡Guau! Bueno, vamos a comenzar con un tema que a muchos nos interesa. Muchos queremos saber la historia de amor de ustedes dos, porque, bueno, uno los ve en la alabanza, los ve sirviendo al Señor, pero uno dice, bueno, ¿cómo pasó? Y a veces es difícil para muchos jóvenes creer que Dios tiene la persona correcta. Y a veces buscamos afuera y pensamos que en la iglesia no hay nada. Pero bueno, ¿qué tal si nos cuentan? Empezamos por las mujeres que somos un poco más detallistas con la historia de amor. No, si quieren detalle, les toca conmigo. Si quieren un resumen, yo les diría como que después de tanta insistencia, acepté. ¡Guau! Ya dijo. No, mentiras. No, dejemos de la mujer. Entonces, si están dispuestos, esto es una historia larga. Nosotros, tú me dices, Sophie, si me alargo mucho, me callas. Pero nosotros nos conocemos desde los 14 años, imagínate. ¡Guau! No, miento, desde los 10. Nosotros estábamos en la escuela dominical, que es la iglesia de los niños, para el que no sepa. Entonces, ahí nos conocemos. Kids ahora. Kids, exactamente. Kids, sí, sí. Ahí nos conocimos, Juancho y yo somos los polos opuestos. O sea, de verdad, él era inquieto, chistoso, imprudente. Esos niños sin canciones. Era de un barrio pobre, en el centro de la ciudad. Ella de clase alta. Sobre todo. Pero yo sí era muy tranquilita, juiciosita, como que yo bien puestecita. A mí no me gustaba el desorden y él era todo canso. Y yo, uy, ese niño. Pero después un día nos pusieron a actuar. Imagínate, en una obra de Navidad en la iglesia. Y ahí teníamos como 11 años. Después, a los 14, en una grabación de un DVD, yo tenía que bailar. Yo estaba en el Ministerio de Danza. Y él tocaba. Estaba cantando y tocando la guitarra. Y ahí, en esa grabación, él cantó por primera vez. Imagínate, él solo tocaba guitarra. Cuando lo pusieron a cantar, yo, ay, ese era el niño canso. Cantaba bonito. Cantaba bonito y está bonito el chino. Entonces, yo dije, ay, entonces, ahí como que me gustó. O sea, no fue amor a primera vista. No, no fue amor a primera vista. O sea, yo le dije, ¿crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? Ay, va. Y no, y volvió a pasar y nada, y nada funcionó. Entonces, a mí me gustaba justamente eso. O sea, me hacía reír. Me hacía, él como que desordenaba un poquito mi mundo todo estricto. Entonces, a mí me gustaba estar con él. Y le empecé a hablar mucho a mis papás de Juan David. No, es que Juan David es tan chistoso, es que me hace reír. Y mamá me dijo, tú estás hablando mucho de ese tal Juan David. Es que a ti te gusta. Pero 14 años, Sofí, imagínate. Mi mamá todo. Yo sí, a mí me gusta. Y así empezamos. Pero a 14 años mi mamá obviamente me decía, no pueden ser novios ahorita. Tú eres una niña, ¿qué te pasa? Claro. Vivan su vida, su adolescencia. Pero Juancho desde esa época ya decía, yo me voy a casar con ella. Imagínate. O sea, ¿quién le crea a un niño de 15 años que se va a casar? Bueno, entonces yo me acuerdo que mi mamá y los papás de él decían, bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero sigan viviendo. O sea, no se amarren, son muy chiquitos. Pero siempre seguimos sirviendo en la iglesia desde ese... Perdón, voy a hacer acá una pausa para que pueda entrar Juan. Sí, sí, sí. Dios te había hablado a ti que Pau era la persona correcta. ¿O por qué tanta convicción? Sí, pues imagínense que mi perspectiva de la historia era que yo era ese niño de la alabanza. Yo a los 14 años ahí tocando la guitarra, a los 15 años canté por primera vez como dijo Paola. Y cuando, mientras yo estaba cantando por primera vez, ella entraba bailando con un vestido, una falda de un color parecido a este. Y ella era la mejor bailarina para mi gusto. O sea, ella llegó y yo dije, wow, esta niña me encanta. O sea, pero pues a ver, teníamos 15 años, ¿no? Si yo fuera el líder de mí mismo le diría, no, 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 señor, ¿usted qué está haciendo? Piensa en otra cosa. Pero gracias a Dios por la iglesia, por nuestros padres que nos supieron guiar también. En el sentido en que yo dije, bueno, sí me gusta, pero necesito que Dios me diga si ella, si puedo soñar con ella o no. Y resulta que Dios me dio una palabra que está en Ruth, que dice que por medio de esta joven el Señor te concede una descendencia tal como la de Fares y no sé qué. Y yo, uy, entonces claro, yo de adolescente leí eso y sentí que Dios me había hablado. Y mi líder en ese momento, James Estrada, que hoy es mi amigo y lo quiero muchísimo, me dijo, ok, usted, Dios ya le dijo por esa y otras palabras que ella es. Pero ahora tiene que preguntarle, ok, señor, ¿ahora cuándo es? Y creo que eso es muy importante porque no solo es saber quién es, sino cuándo es, porque a los 15 años no iba a ser. Entonces llegó una prueba que fue la prueba del tiempo, la prueba de la espera. La prueba de la espera, entonces ahí retomo, ahí pasaron muchas cosas, pero lo que sí resalto es siempre estar en la iglesia. O sea, si nos centró mucho, nos guiaban mucho esos líderes, esas personas que Dios pone en nuestro camino, no, todavía no. O hagan esto, les recomendamos lo otro. Es momento para, sí, para esperar. Hasta que ya mi papá decía, no, a los 18 se cuadra. Y que ustedes eran obedientes, o sea, ustedes fueron obedientes. Claro, claro, o sea... Sí, si no, nos hubiéramos dañado todo. Seguramente hubiéramos dañado todo. Nosotros y nuestros papás fueron muy estrictos con nosotros en los límites. Obviamente, porque éramos adolescentes. Tú sabes que la adolescencia es un momento difícil porque uno está ahí todo como, todo loco. Como que el adolescente quiere darle rienda suelta a lo que siente y no puede ser así. Entonces mis papás, por ejemplo, nos decían, ustedes no pueden ir a cine. Ya cuando nos cuadramos. Ya a los 18 nos cuadramos. Me salté un poco la historia. Pero ya a los 18, pues, fuimos novios. Y mi mamá, no, ustedes no pueden ir a cine. Y yo, pero qué exageración. O sea, sí se supone que los novios van a cine. O sea, ese es el plan por excelencia de los novios. Y ella me decía, no me importa. Ustedes no van a cine. ¿Quieren ver películas? Vengan de aquí. Los vemos en la casa con nosotros. Y yo, ay, mi mamá, sí es exagerada. Pero yo nunca desobedecí. O sea, yo me acuerdo que un día, una cosa chistosa, fuimos a, estábamos en un centro comercial y pasábamos, estaban estrenando yo no sé qué película. Y yo, ay, yo quiero entrar al cine, pero no podemos. Nos sentamos en la, afuera a ver a la gente entrar al cine. Y nos encontramos a nuestros líderes. Ay, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que no podemos entrar al cine. Bueno, pregúntenle a sus papás si pueden entrar con nosotros. Entonces, bueno, llamamos y ahí sí. Éramos obedientes, aunque nos parecía exagerado. Creo que para el adolescente sí es exagerado las cosas que les dicen, pero yo les recomiendo. Háganlo. Háganlo. Un día más adelante van a entender el por qué y van a agradecer. Oye, yo le digo, mamá, gracias. Porque seguramente, bueno, yo no sé, no estoy diciendo que hubiera pasado algo grave. No, seguro no. O sí, no sé. Pero esas cosas lo guardan a uno. Los límites son muy importantes. En el noviazgo, sobre todo. Y ya, entonces ahí empieza 18 años, imagínate. Y nos, seis años después, nos casamos. ¡Wow! O sea, esto es una historia re larga. Seis años de novios. Pero yo me acuerdo que ahorita que mi esposa hablaba, recordaba consejos de líderes. Por ejemplo, la Pasto Rocío, un día me sentó en su oficina y me dijo, ¿Usted ya gana plata? ¿Usted puede mantener una familia? ¿Usted sabe cuánto vale un mercado? ¿Usted sabe cuánto vale un arriendo? ¿Ya tiene para pagar el arriendo? Y si no, entonces, ¿por qué cree que se puede casar con Paola? Ahora, ella me lo dijo, pues, de una manera en la que me hizo reaccionar y me hizo soñar. Me hizo pensar, oiga, sí, pues, voy a convertirme en ese hombre conquistador. Pero también el Pastor Andrés me dijo, ¿Usted sabe que para mí Paola es como si fuera mi hija? O sea, yo amo, obviamente, a Cristi con todo mi corazón. Pero Paola también porque es como de la familia y no le va a romper el corazón. Porque un día yo le confesé, Pastor, a mí me encanta Paola. Y él me dijo eso y me dijo, uy, pero es que ella es como mi hija, no me la va a hacer sufrir. Entonces esas cosas fueron chéveres porque... Y que tú también eres como un hijo. Por eso te lo dijo a ti. Claro, claro. Claro, sí, ¿no? Qué privilegio. Y mis papás también nos guiaban o me guiaban, me decían, no, vaya con calma. Tranquilo. Luego ya a los 18 nos cuadramos, pero muchos pensarán que desde los 13 que nos empezamos a gustar, porque no fue solo a los 15, sino como a los 13, 14, hasta los 18 prácticamente éramos novios. Muchos pensarían, no es cierto, nosotros fuimos amigos. Y nunca nos dijimos te amo, nunca nos tomamos la mano, nunca nos dimos un beso, nunca hacíamos planes solos, nunca fuimos a cine, nunca... Nada porque qué tal que eso dañara lo que podía ser, ¿no? Guau. Y ustedes tenían eso en su mente. Tal vez esto puede dañar o simplemente decidieron no obedecer a si no les gustara. Es que Dios nos dio una palabra a los dos, ¿no? Ah, sí, ah, sí. Bueno, yo me adelanté un poco porque yo sí me quedo con la incógnita de, ¿a ti te gustó Pau? ¿A ti te comenzó a llamar la atención? ¿Ustedes se declararon o qué pasó? Sí, pero a los 17, imagínense que... Bueno, Juan David era muy... Él era como, ¿saben? Él es súper extrovertido, entonces él, no sé, le cuesta quedarse callado, entonces él sí. Yo estaba en ensayos de danza y él iba a irme a bailar el ensayo de danza, y yo, ¿pero qué hacía acá? Por ejemplo, esa canción de Toby Mac, de No Ordinary Love. Perdón, tenías otro, un buen nivel de música. Mira, le estaba hablando de Toby Mac. Sí, sí, sí. Tú estabas en bachatera, Sofía. Sí, no, no, a mí la canción de No Ordinary Love, de Toby Mac, a mí, si me la ponen hoy, me transporta a mi traga adolescente, porque esas eran las canciones que bailaban ellas, entonces yo me iba a donde ellas ensayaban, yo me iba, o sea, nada que ver, o sea, yo, ¿qué hacía ahí? Pero me sentaba como si nadie me viera, como más bobo, y me ponía a verla, y la veía, y la veía, y me encantaba porque bailaba muy bien, era la más linda de todas. Para él. Entonces, imagínate que él era súper obvio, y él un día sí me dijo, es que, ¿qué? Pero sí, me dijiste que yo te gustaba. Pues sí, yo... Es que era como obvio también. Es que a mí me daba miedo... Que otros, que otros, que otros la enamoraran, entonces yo dije, yo tengo que, sin... Asegurarme. Sin, exacto, sin dañar todo, tengo que mostrar que ella me interesa demasiado, entonces yo, oye, tú eres la mejor, tú eres... Te queda muy bien ese sombrero morado. Y todo eso así como para... Y me le acercaba y trataba de ser su amigo, eso sí quisimos ser amigos. Sí. Creo que fuimos muy buenos amigos, ¿no? Y de una manera muy inocente, ¿no? Sí. Es que éramos niños. Pero imagínate que un día Dios nos da una palabra a los dos igual. Que es todo tiene... Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere abajo del cielo tiene su hora. Entonces yo le dije que está en Eclesiastes, entonces yo le dije, mira, esta es la palabra que Dios me dio. Y le saqué porque era una de esas promesitas, ¿saben? ¿Se acuerdan de esas de ovejitas? Sí. Y se la mostré y me dijo, no vas a creer, es la misma palabra que Dios me dio a mí. Y sacó de su billetera la misma palabra. Pero era una... Exacta, o sea, era la misma. Entonces le dije, bueno, entonces toca esperar el tiempo perfecto. Pero hasta ahí no nos habíamos dicho nada. Supuestamente no sabíamos de qué hablaba el otro. Sobre todo. Pero esa promesita tenía ahí unos corazoncitos. Entonces dijimos, entendemos el mensaje. Entonces fingíamos que nada pasaba, pero sabíamos que todo pasaba. O sea, yo siento que de pronto para la gente que no es cristiana o que no conoce a Jesús es como una historia ñoña. Podrían pensar como, ay, tan bobos esos cristianos. Pero en realidad yo no lo cambiaría por nada. O sea, yo amo haber conocido a Juancho en la iglesia, dentro de los límites, según las enseñanzas bíblicas. O sea, esto es lo mejor de lo mejor. O sea, ustedes pueden decir que vale la pena esperar. Uy, totalmente. 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 O sea, de verdad que vale la pena. Yo se los digo con conocimiento de causa. No importa lo que digan afuera. La gente va a decir que no. Y van a decir, nosotros somos líderes de adolescentes y la presión que están viviendo hoy en día es demasiado fuerte. Porque no es solamente como con ennoviarse, sino en su identidad sexual, en tantas cosas. No vale la pena. No vale la pena. Exactamente. O sea, nosotros sí le diríamos a esos niños o adolescentes o jóvenes que se sienten juzgados por el mundo. Que les dicen, ay, tú tan ñoño, tú para qué esperas, tú por qué te pierdes de lo rico que es tener muchas novias, muchos novios. Tú sí eres bobo, que sepan que un día esas personas que aparentemente la pasaban bien llegarán divorciados, destruidos, con embarazos no deseados, a punto de suicidarse y le dirán, oye, auxilio, ayúdame, porque tú que eras el ñoño, hoy estás bien, hoy tienes una pareja estable, hoy estás con el futuro que yo hubiera querido, ¿cómo hago para arreglar mi vida? Y probablemente en algunos casos sea demasiado tarde, bueno, aunque para Dios no hay imposibles, pero el punto es que vale la pena. ¡Wow! Eso me lleva a acordarme de un testimonio que daba mi esposo, llegó una persona como a arreglar el timbre del apartamento, él abrió con Noemí, y el muchacho le dice, hola Johan, ¿cómo estás? ¡Wow! Y Johan era el compañero que le hacía bullying en el colegio ¡Wow! por ser cristiano. ¡Wow! Entonces entra a nuestro apartamento, ve la foto de nuestro matrimonio, a nuestra hijita, y él pues era una persona, obviamente sin nunca desmeritar nada, pero nos cuenta, pues que se había separado, que también tenía una hijita, pero que su hijita vive con una mamá aparte, y... Otra historia. Otra historia completa, y en ese momento cuando estaban en el colegio, les creía, pues el más popular del colegio, el que tenía la razón de, pues puedo tener todas las novias, ¿para qué ser cristiano? Y es lo que ustedes dicen, en el momento, pues la gente dice, no vale la pena esperar, pero luego en el futuro, es cuando, y uno nunca piensa que se va a chocar así con alguien, pero ver la recompensa es muy lindo. Así es. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de matrimonio? Cinco años acabamos de cumplir, cinco años ya de matrimonio. ¡Wow! ¿Y cómo puedes describir, Juan, estos cinco años? Estos cinco años, ¿cómo los describiría? Como una aventura, como un, una, un emprendimiento de conquista, como, como una carrera, como algo emocionante, como una, una historia de, de días de sol, y días de lluvia, y, y cito esto porque fue lo que, nuestro pastor Andrés, casi siempre, habla de eso, en los matrimonios. Él dijo que el matrimonio tiene días de sol, y días de lluvia, pero, que se trata de, que cuando haya días de sol, uno tenga la capacidad de salir al parque, correr, jugar, pero cuando haya días de lluvia, uno encuentra la manera de estar en casa, hacer un chocolate, con arepa y queso, y disfrutar la lluvia. Y, pues, eso será muy lindo el día de la boda, pero ya cuando, ocurre el matrimonio, y vienen los días de lluvia, pues uno, lo último que quisiera es comerse un chocolate caliente, sino echarse a llorar, por ejemplo, en experiencias bien duras que hemos vivido, decimos como, oh Dios, esto es la vida. Entonces, mi mamá, dice algo que, atesoro, y es que, no es que el matrimonio sea difícil, sino que, la vida es difícil, y es mejor, atravesar las dificultades de la vida, acompañados, que solos. Wow, qué lindo. Y, y hablando de las dificultades, nosotros creemos que, eh, la mejor oportunidad para adorar a Jesús, y de hecho, lo decía David, era en los momentos difíciles, creo que los salmos más lindos, los escribió, en las cuevas, en esos momentos de dificultad, ustedes también están en la alabanza, y también, eh, le sirven al Señor, pero, en esos momentos de dificultad, de una manera real y sincera, cómo ha sido su reacción. Obviamente, uno, lo primero uno que piensa es, pues no voy a adorar a Dios, y como que en su naturaleza es, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Sí. Eh, pero en esos momentos de dificultad, ¿cómo la vida de adoración, los ha fortalecido a ustedes, como matrimonio? Uy, no, o sea, yo pienso que sin la adoración, no sé, ya estaríamos probablemente locos, o sea, yo pienso, cómo uno afronta la vida, sin Jesús, sin Dios, sin, sin tener a quién acudir, eh, por ejemplo, el año 2021, ¿cierto? Fue como que el peor año, de nuestro matrimonio, de nuestra vida, o sea, todo lo malo, todo lo que se supone que, no le pasa a un hijo de Dios, nos pasaba, entonces uno dice, Dios, pero, ¿qué está pasando? O sea, si te sirvo, si te busco, si leo la Biblia, si oro, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, empiezan a pasar una serie de pruebas muy duras, y voy a citar un, un día en particular, que fue, en un noviembre, el noviembre de ese año, que, eh, yo estaba, estábamos embarazados, teníamos, ya estábamos esperando nuestro primer bebé, ¿no? Amado, buscado, mejor dicho, me entero y eso, uno se siente, Juanche decía, uno se siente como si se ganara la lotería, como soy millonario, ya que más puedo pedir en la vida, pero ese día, eso fue un domingo, ah, no, un sábado, yo empiezo a sentirme mal, yo sé lo que está pasando, yo digo, el bebé se está perdiendo, obviamente, yo ya, ya lo tenía claro, y le dije a Juancho, amor, el bebé se perdió, y me dijo, no, 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 yo no, yo no voy a creer eso, hasta que un médico me lo diga, y yo, bueno, listo, nos quedamos en la casa, al otro día ya la cosa se puso complicada, entonces le dije, nos toquemos a la clínica, fuimos a la clínica, efectivamente, las sospechas fueron una realidad, el bebé se perdió, salimos de esa clínica destrozados, Sofía, o sea, era como, ya no somos millonarios, ay, nos quitaron la lotería, ya no, ya no, entonces es una desilusión muy fuerte, y llegamos a la casa, yo le dije a Juan David, yo me acuerdo que le dije, no quiero nada, era un domingo, y teníamos que ir a la iglesia, imagínate, ah, pero, todavía ya está, estábamos virtuales, no, bueno, sí, como que estábamos virtuales, bueno, ya ni me acuerdo, en todo caso, dije, no quiero conectarme al culto, no quiero, o sea, es lo último que quiero, sinceramente, para que les miento, o sea, yo dije, no quiero, o sea, no quiero adorar, no tengo ganas, no tengo ganas de escuchar una predica, o sea, ahorita no, pero Juancho dijo, hagámoslo, hagámoslo, nos llegamos a la casa, prendimos el teléfono, y yo ahí, como a duras penas, recuerdo que estábamos cantando una canción que dice, que aunque sea el peor momento, aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti, aunque se acerque la duda, yo pienso en ti, entonces, ahí como que se empieza a hacer real, lo que tanto has cantado, así, en serio, ah, bueno, pónganlo, pónganlo en práctica, entonces, yo levanté mis manos, y yo dije, sí, señor, o sea, yo pienso en ti, yo voy a pensar en ti, en este momento te voy a adorar, pero Sofí, ganas no había, o sea, realmente, yo creo que fue, como la convicción, y tu dolor físico también, estaba muy mal, yo no estaba bien físicamente hablando, pero bueno, se acabó la predica, la alabanza, y le dijo, ahora sí, no quiero nada, quiero, ya cumplí con esto, le cumplí al señor, ahora me quiero acostar, y como no, levantarme nunca más, o sea, esa era mi sensación, ay, será que no puedo dormir eternamente, o sea, yo estaba como, no quiero nada, entonces, nos acostábamos a dormir, cierto, y me llama mi hermana, tiempo después, y me dice, ay, es que estoy en la clínica con mi mamá, estoy en la clínica con mi mamá, porque está enferma, yo, ¿enferma de qué? No, es que acaba de tener un infarto, y se la acaban de llevar a la UCI, y yo, ¿qué? o sea, esto no puede ser real, en el mismo día que esté sucediendo esto, no, Dios, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ay, pero tú tienes que quedarte en la casa descansando, porque tú estás en reposo, a mí me han mandado como a 15 días de incapacidad, yo dije, ¿cuál reposo? ¿de qué me hablas? Ya, me puse una suadera, y me fui a la clínica, obviamente, fue un día tenaz, o sea, fue un día, de esos que tú quisieras borrar del calendario, que nunca hubiera existido, y recuerdo que mi mamá en la UCI, imagínate, y yo, una tarde, le dije a Dios, uy, no, esto está muy duro, porque los médicos, no podíamos estar allá, COVID, te tenías que estar en la casa esperando noticias, y estábamos en la casa, mi papá muy, muy preocupado, obviamente, ellos intentando como ayudarme a mí, pero mi mamá, o sea, como nadie sabía a quién prestarle atención, y yo me senté en la sala, estaba en la casa de mis papás, y solo vino a mí una canción de alabanza, a mi mente, que decía, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, y, y, era la melodía, me sonaba en la cabeza, entonces yo, había un silencio sepulcario en esa casa, como todo el mundo, triste, todo el mundo, sabes, era como un espíritu, un ambiente ahí, todo raro, y yo empecé a cantar, voy a ver la victoria, así con las pocas fuerzas que tenía, sin música, yo empecé, voy a ver la victoria, y, y ellos me escucharon, entonces Juancho empezó, voy a ver la victoria, entonces se empezaron a unir a mí, la batalla es tuya, señor, y empieza mi familia a cantar, vamos a ver la victoria, de alguna u otra manera la vamos a ver, faltaban tres días todavía, mi mamá en la UCI, no lo sabíamos, pero, yo recuerdo que ese momento, cuando cantamos, algo sucedió, o sea, algo sucedió en mi interior, vino fe, vino, bueno, se acaba de perder el bebé, mi mamá está en la UCI, pero algo va a pasar, o sea, el señor está con nosotros, y vino fe, simplemente vino algo, se cambió el ambiente, wow, cinco días después, mi mamá sale de la UCI, no se muere, un milagro sobrenatural, porque el médico le dijo, sabía que un minuto más, la historia hubiera sido distinta, yo dije, wow, y sabes dónde estaba mi mamá, cuando tuvo el infarto, en la iglesia, ella estaba en la alabanza, si ella no hubiera estado en la alabanza, y hubiera estado conmigo en la clínica, de pronto, o en mi casa, las cosas no hubieran resultado así, entonces mamá dice, yo estaba en el lugar correcto, adorando a Dios, en ese momento, le da el infarto, la iglesia reacciona, trae una ambulancia, se la llevan, entonces sí, la alabanza siempre, siempre será una buena alternativa, abre caminos, donde no los ves, porque humanamente no había, de dónde agarrarse, o qué va a pasar aquí, el señor abrió un camino, hizo milagros, estamos acá, y definitivamente nos fortaleció, nos dio fe, y pues te pone a prueba lo que haces cada ocho días, claro, o cada ocho días no, todos los días en tu vida de adoración, lo que cantas, lo que proclamas, no señor, yo voy a creer en ti, yo voy a estar contigo, yo soy un adorador, sí, pero en esos momentos, es donde, donde se pone a prueba, la gente no sabía muchas cosas, de hecho, es la primera vez que cuento esta, esta experiencia, mucha gente no sabe, lo del bebé, ni nada de eso, pero, pero la alabanza hizo toda la diferencia, Sofía, toda la diferencia. Wow, es como, pues cuando Jesús comienza su vida, en el desierto, en la tentación, pero lo que lo saca adelante, es su vida de intimidad, así es, de la palabra, sí, entonces tú Juan, pues nosotros te vemos, tú eres súper virtuoso, cantando, en tu instrumento, tienes una unción muy especial, en la alabanza, pero tal vez nadie conoce, esos momentos de dificultad, y tal vez, como que, yo pienso que la gente, siempre piensa a uno, no, ellos en esos momentos de dificultad, o ni siquiera pasan momentos difíciles, porque son los favoritos de Dios, o, en esos momentos de dificultad, responden súper bien, cuando tú le dijiste a Pau, no, vamos a adorar, sinceramente, si era el deseo de tu corazón, o dijiste, yo tengo que tomar mi autoridad, como esposo, y hacerlo, ¿cuál fue como tu actitud? Es que recordar esas cosas, es como complejo, pero, yo creo que fue como, bueno, gracias Sofía, por lo que me dices, aquí en Generación 12, también tiene un nivel espectacular, y, pues, sí recuerdo que, uy, fue bien difícil, o sea, ese es un gran dolor, ¿no? Ese es un gran dolor, y creo que, en ese momento, lo que hicimos fue, lo que dice mi esposo, o sea, no queremos, pero, pues, hagámoslo, porque, pues, entre otras cosas, porque eso es lo que le pedimos a la gente, que haga siempre, o sea, en realidad, nosotros, le decimos a la gente, levanta tus manos, canta, sin saber lo que están viviendo, sin saber que, que de pronto han perdido un bebé, o sin saber que de pronto, su mamá se acabó de infartar, o si se murió, y muchas veces, uno dirige al avanza pensando como, ay, esta gente, ¿por qué no adora? Tan perezosos, tan, tan religiosos, pero, pero qué tal que, sea una prueba muy difícil, que están viviendo, qué tal que, se quieran suicidar, ¿cierto? Y entonces, ese día, dije, bueno, pues, esta vez nos toca a nosotros, esta vez, dejémonos dirigir, por esos que están ahí, y, y, pues, hagamos la de Abraham, que es, adorar, entregando a un hijo, ¿no? Wow. Entonces, pues, ay, eso fue muy difícil, honestamente, es una de las experiencias de la vida que, ah, que como que uno no quisiera haber vivido, honestamente, o sea, ya han pasado, ya ha pasado casi un año, ¿no? De, de, de esa experiencia, pero uno, a veces piensa que fue ayer, porque, porque es tan difícil o es tan, tan complicado de atravesar por, por el valle de sombra y de muerte, que, pues, nosotros escribimos una canción, a raíz de esa, de esa, de esa prueba, porque la pasto Rocío fue a nuestra casa y nos ayudó, oro por nosotros, nos ministró, y, y al final de esta administración ella nos dijo, compongan una canción, con lo que tú decías, hagan como el salmista, transformen su dolor en una canción, transformen su prueba en una alabanza, ahora, nosotros en ese momento pensamos, bueno, sí, 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 pero, ganas de componer ahorita, no, o sea, esto no es un motivo de, ay, qué inspirador, no, pero lo hicimos, finalmente después lo hicimos, y, y esta canción que hicimos dice, mi amor por ti es todo lo que me queda, después de atravesar la prueba, y esa es la, la realidad que, que a uno lo sostiene, es su relación con Dios, o sea, de qué serviría, renunciar a Dios, o sea, eso en qué ayudaría, o sea, eso en qué haría más fácil la prueba, la haría más difícil, eso sería como, estar enfermo de cáncer, y renunciar a los doctores, al médico, eso en qué ayudaría, eso me mataría más, y entonces, pues, eh, eso fue, uy, Sophie, tú nos preguntas, o sea, o sea, tú puedes decir que, la prueba te acercó más a Jesús, sí, sí, pues sí, o sea, yo me sentía como, como Pedro cuando dijo, señor, pero a dónde más podríamos ir, si solo tú tienes palabras de vida, o sea, Jesús les preguntó, y ustedes también se van a ir, yo siento que esas pruebas, a veces, es como si Dios le preguntara eso a uno, bueno, y qué vas a hacer, te vas a ir, pero nosotros decimos, pues, señoría, dónde más podríamos ir, o sea, si no es al hospital, si no es a ti, si no es a tus brazos, porque estamos muertos, nos sentimos mal, de pronto los que han vivido esto, o cosas peores aún, saben que hay situaciones muy, muy duras, o sea, situaciones que tardarán años en sanar, o que probablemente el dolor nunca deje de estar, pero, en Jesús sí hay esperanza, o sea, nosotros esa bebecita, que creemos que era una bebecita, pues, está en el cielo, y un día la conoceremos, probablemente en el cielo, dirá, aquí estoy, ¿no? y esa es nuestra esperanza, que ella, ella o él, no sabemos, está con el Señor, y está bien, y tal vez era mejor que fuera así, pero, el punto es que, hay que adorar, hay que adorar en todo momento, hay que adorar cuando las cosas están bien, pero también hay que adorar cuando las cosas están mal, y no solo en ese momento, unos días después, en un momento muy duro, porque, eso vienen oleadas, días de altibajos, estamos bien, estamos mal, en un momento es estar mal, con mi esposa nos encerramos en el cuarto, con guitarra en mano, y empezamos a adorar, con canciones aleatoriamente, y fue un tiempo también de mucha sanidad, porque fue literalmente, como nos han enseñado, confundir al enemigo, Satanás pensaría que nos íbamos a, echar a la pena, pues entonces nos vamos a levantar, si quieres que, es como decirle al enemigo, si quieres que esté muerto, pues viviré, si quieres que me calle, pues cantaré, si quieres que me deprima, pues me alegraré, entonces sí, es como ese poder de alabanza, wow, qué lindo, no, es que uno queda como, pues a veces uno piensa, no, ellos tienen una vida, eh, perfecta, pero la realidad es que, en Dios, las pruebas siempre, nos fortalecen, o sea, cuando, así es, es una prueba que viene de parte de Dios, porque es impresionante, como el mismo espíritu, guía a Jesús al desierto, y pues en la humanidad, uno va a decir, ay no, pero, el Señor, qué, o sea, tan injusto, ponerlo a cantar hambre, ponerlo en la tentación, y uno piensa eso con la vida de uno, Señor, pero, ¿por qué la prueba? el propósito es acercarnos más a su corazón, y bueno, como matrimonio, esto los unió más, los fortaleció más, tú, eh, te sientes, Pau, más enamorada de Juan? Sí, sí, la verdad sí, o sea, nada que hacer, es, es difícil, ojalá uno pudiera aprender estas cosas de otra manera, ¿no? con Dios, pero, no tienes otra forma de hacerlo, pero, pero está bien, eh, definitivamente, estamos más unidos hoy que nunca, o sea, yo me acuerdo que ese día yo le dije, se perdió el bebecito, pero te tengo a ti, gracias a Dios, estamos juntos, o sea, gracias a Dios lo podemos atravesar los dos, ¿sabes? o sea, nos abrazamos y dijimos, bueno, estamos los dos, estamos juntos, Dios nos tiene unidos, y, y sí, él, él, él fue muy valiente, o sea, como que se puso la camiseta de, no, yo te voy a proteger, te voy a ayudar, o sea, sí, no, no es tan chévere, pero, pero hoy ya de un año, después uno dice, uff, Señor, lo logramos, nos trajiste hasta aquí, y con milagros, y con cosas que él ha hecho después de eso, porque yo sí puedo decir que el Señor, ayer estaba justamente leyendo en mi Biblia que, por, perdón, si lo digo mal, pero por dos maldiciones vienen muchas bendiciones más, no sé si estoy confundiendo los números, pero por lo que Satanás nos roba, él nos va a devolver, por lo que Satanás nos quita, él nos da, porque él es un Dios que recompensa, o sea, él es un Dios que restituye, él no se queda con eso, él no es un Dios que le gusta ver a la gente sufrir, o sea, hay que quitarse esa imagen de la cabeza, él no es que está, su intención no es, bueno, ahora los voy a pasar por esa bien dura, o sea, como, a ver, que sufran, ese no es nuestro Dios, y él, en medio de esa prueba, él me decía, yo estoy contigo, yo te entiendo, y sabes que me sanó a mí el corazón, cuando yo escuché la voz de Dios, y me dijo, a mí también me dolió, a mí también me dolió la pérdida de esa bebé, yo tampoco quería que pasara, o sea, él, él, entendimos que amaba mucho más a ese bebé, que lo que nosotros la podíamos amar, era su misericordia, o amar, yo digo niña, pero no sabíamos, pero mucho más de lo que nosotros podíamos amar, esa criaturita, él la amaba, y es su soberanía, es su soberanía, o sea, él en todo está actuando, aunque no lo podamos ver, y él va a restituir, o sea, si tú estás pasando por un momento difícil, yo voy con todo el conocimiento de causa, y con, de verdad, con milagros a mi favor, puedo decir, el Señor te va a restituir, o sea, él no es un Dios malo, él no miente, él no se arrepiente, él todo lo que hace, lo hace, porque nos ama, y todo va a estar bien, un día lo vas a entender, o sea, todo va a estar bien. Amén. Bueno, pasando a otro tema, así abruptamente, tomemos agua, sí, sí, pueden tomar, pueden tomar, vámonos a este cabello, quiero recordarles, a todos los que nos están viendo, y escuchando, que ya está disponible, nuestra hoja de discusión, en donde van a poder, poner en práctica, todo lo que están, escuchando, y viendo, en este episodio, entonces, puedes estar con tu grupo, y comenzar, a llenar la hoja de discusión, hacerte preguntas, ya está disponible, en la página web, para que la descarguen, y bueno, siguiendo con, el episodio, así Juan, espectacular, claro, para que lo pongan en práctica, claro, es que esto es de práctica, claro, ustedes son parte, de la alabanza, y algo que, genuinamente, a mí me encanta, de la alabanza, del lugar, de su presencia, de su presencia, así es, es la excelencia, o sea, creo que, Dios es un Dios, excelente, y ustedes representan, muy bien la excelencia, acá en la tierra, como, como muestran su talento, y, en cada tiempo de alabanza, entonces, yo si quiero saber, o sea, denme a mí primero, esos tips, porque a veces, tenemos como, esos mitos, que me parece, que son un poco religiosos, de, la unción, te enseñará, todas las cosas, es verdad, pero pienso que Dios, también nos deja a nosotros, una responsabilidad, de estudiar, de ser disciplinados, una vez, Tuti, me decía, nosotros pensamos, cuando estamos en la alabanza, que puede haber un músico, profesional, escuchándonos cantar, o escuchándonos tocar, y pues, se va a distraer, si hay una desafinación, si hay una embarrada, entonces, ¿cómo puedo practicar, esa excelencia, para también, darle un buen servicio, al Señor, pero para también, guiar a la iglesia, a ese tiempo de alabanza, se lo dejo al líder, ¿quién quiere? al líder que siempre, al líder de alabanza, él no se exige, aunque ella es más excelente, que yo, pues, no, eh, sí, o sea, la excelencia, es muy importante, para Dios, es verdad, Sofía, o sea, Dios, es un Dios excelente, porque yo nunca he visto, una flor, que no combine, o un cielo, a medio hacer, o un atardecer, repetido, o una montaña, igual a la otra, o una huella digital, eh, genérica, creativo y excelente, creativo y excelente, ahorita en un estudio, que estamos haciendo, en Alfa Crucis, veíamos como, la creación, muestra un derroche, de creatividad, o sea, no solamente, hay creatividad, sino que la hay, exageradamente, o sea, prácticamente, no era necesario, que la comida supiera rico, bastaba con que alimentara, y que hubiera cinco sabores, y ya está, pero, Dios se inventó, toda una cosa, que hoy, es una, técnica, de estudio, la gastronomía, y todo ese rollo, entonces, Dios es así, o sea, y el Salmo 33, 3, dice, entonen un cántico, nuevo al Señor, háganlo bien, tocando el arpa, con destreza, o la Reina Valera, dice, entonada de un cántico, nuevo, hacedlo bien, tañendo el arpa, con juilo, y entonces, eso muestra, que uno no puede, adorar, como sea, porque muchos dicen, no, aquí, para la gloria del Señor, y con una guitarra, toda desafinada, pues eso, no le da ninguna gloria, al Señor, es mejor, que la guitarra, esté afinada, es mejor, que la batería, esté a tiempo, es mejor, que la producción, sea excelente, que las voces, estén afinadas, que todo el mundo, tenga estudiado, sus partes, y todos a tocar, y ahí sí, le va a dar gloria, al Señor, entonces creemos que, que sí, o sea, obviamente, claro, puede haber un músico, profesional, pero es que, el músico más, importante, es el Señor, la Biblia dice, no se engañen, todo don perfecto, proviene de lo alto, del padre, de las luces, que no cambia, ni se mueve, como las sombras, entonces, podríamos inferir, a partir de ese versículo, que Dios es músico, así es, a mí, que soy, infinitamente peor, músico que Dios, me, fastidia, cuando hay una, algo que no está bien, me, me chocan las desafinadas, me, digo, ¿por qué no prepararon bien eso? Y yo lo he notado en los videos, yo lo he notado en tu mirada, sí, mirando con el rey, te lo juro, eso no es la idea, esa no es la idea, no, te estoy molestando, porque así hace Johan también, yo lo he visto, no, mentira, así, bateando la bosta, no, no, pues, obviamente, a mí, como director de Alabanza, me interesa que haya calidad, que haya excelencia, y yo me imagino, ¿cuánto más Dios, no? Yo me imagino que a veces nuestras canciones mejor producidas son como ese dibujo que el niño le presenta a su papá, donde tiene los ojos así todos chuecos y le penas y parado, y el papá, ¡ay, qué hermosura! Y a él le parece hermoso objetivamente, o más bien subjetivamente, pero ahí tiene sus errorcitos, pero, pero Dios valora cuando lo hacemos con, con el deseo de que, sea lo mejor para él, entonces, en definitiva, sí, claro que sí, la música necesita ser excelente para el señor. ¿Yo puedo agregar algo? No, no se trata de, tener técnicamente, pues, sí, como, ay, para ser excelente, toca tener las mejores equipos y estas marcas y, obvio, pues, chévere, si se puede tener, maravilloso, el señor nos quiere dar lo mejor, pero, aún en esa iglesia que es pequeña, que está iniciando, ese músico que está empezando a ser un minis, que de pronto no ha logrado, pues, la guitarra de sus sueños, no importa, o sea, con lo que el señor ha puesto en tus manos, por ejemplo, cuando había hablado de una guitarra esa fina, afínala, no estamos hablando de qué guitarra es, sino de, pues, ten tu instrumento, es lo mejor afinado posible, aprende, toma clases, intenta hacer con lo que el señor tiene, ha puesto en tus manos, lo mejor que puedas, o sea, si el señor ha puesto el don de cantar, ay, pero es que yo no soy tan como esta persona, bueno, pero tienes un don, o sea, sí, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, o sea, nunca pienses que llegarás al nivel de ser el mejor del mundo, no, siempre hay alguien mejor, pero, con lo que tienes, úsalo bien, usa bien tus recursos, ay, es que solo, miren, yo recuerdo la historia de Juancho, él soñaba con una Gibson negra, ese era su sueño, y ¿saben cuál fue su primera guitarra? Una guitarra que el papá se encontró en la basura, ay, esto es una guitarra negra, no, en ese momento no la podían, no podían comprar, nada, entonces, toman la guitarra, la arreglan, y con esa guitarra, Juancho aprende a tocar bien, y esa es la guitarra, él todavía creo que está por ahí, y es un tesoro, es como, pues con esa guitarra aprende a tocar, y lo hizo, y se volvió un buen guitarrista, pero, el punto es, con lo que tengas, no esperes, ay, no, es que yo no tengo la Gibson, entonces no puedo tocar, no, pues con lo que tengas, o sea, con las mejores universidades, exacto, bueno, yo sí quiero que ustedes nos den como, tips prácticos, para estudiar, entonces, ¿cómo? porque yo sé que tú antes eras danzora, a ver, siempre danzora, siempre, 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 sí, yo estoy danzora de corazón, pero, ¿en qué momento? bueno, ya comenzaste a estar en la alabanza, y, pues si no era como tu primer, digámoslo así, como tu primer talento, ¿cómo llegaste a potencializar ese talento? sí, y tú, pues Juan, ¿cuáles son como esas disciplinas que tú no cambias, para ser excelente la alabanza? ¿listo? ah, bueno, super, no, Sophie, yo, la verdad, he tenido que ser muy disciplinada, o sea, yo no, voy a poner el ejemplo, Juancho es innato, él, todo lo aprendió, le preguntan usted, ¿qué, que estudió? ¿estudió música? no, no, estudió música, o sea, él, todo lo aprendió solo, y, yo admiro la capacidad de él, de aprender, eh, solo, o sea, él es empírico, y Dios le dio ese talento a mí, no es mi, a él, no es mi caso, mi caso es distinto, yo soy comunicadora social, tengo otras habilidades, digamos, aparte de la música, no estoy diciendo que no tenga la musical, sino con la musical, obviamente me ha tocado ser muy juicioso, o sea, no darme el chance de cantar una canción, sin haberla estudiado mucho, o sea, no un poquito, mucho, Juancho sabe que yo, era, era porque ahorita estoy un poquito necia, yo digo que estoy un poquito necia, porque le bajé un poquito a la estudiada, pero, todos los días, darle, con el profesor de canto, si se escucha bien, no se escucha bien, en qué tengo que mejorar, qué referencias escucho, ah, esa cantante tiene esto, tengo que dejar de cantar, así como una niña chiquita, no, tengo que mejorar en el sonido, tengo que mejorar en la potencia, o sea, todo el tiempo yo estaba pensando en eso, quizás soy un poco rígida conmigo misma, a veces cuando salen canciones, que yo canto, yo, uy, pero, ¿por qué? y tuve que hacer esto y lo otro, pero eso me ha llevado a, bueno, pues, voy a perfeccionarlo, tener un profesor de canto para mí es clave, o sea, el profesor, si tú me preguntas el antes y el después de, de mi, de mi voz, es gracias a un profesor, alguien que te enseñe, la técnica, es que sin técnica, pues, uno hasta alcanza ciertas notas, pero, la técnica te ayuda muchísimo, es como, pues, como estudiar cualquier carrera, un arquitecto no puede levantar un edificio sin saber cómo se hace, de pronto puede poner cemento ahí, medio levantar algo, pero no va a quedar bien, entonces, sí creo que hay que saber, técnica, alguien que te enseñe, y practicar todos los días, todos los días, esto es como, si uno no canta a diario, la voz te lo cobra, o sea, es como, es verdad, sí, no sé, pienso yo, de acuerdo, algo muy importante, por ejemplo, para un cantante, es aprender un instrumento, porque, por ejemplo, yo admiro que mi esposa aprendió a tocar la guitarra, y ella, eso le ayuda demasiado para la voz, he visto su proceso de crecimiento tan, tan chévere, y veo como la guitarra, pues, hizo su parte importante, en que ella ahora se ubica fácilmente en la armonía, intuye los acordes, tiene como ese sentimiento magnético hacia el acorde que viene, pero eso lo da, el tocar un instrumento, entonces, cantantes les animaría a que toquen un instrumento armónico, bien sea piano, guitarra, pues, yo, sí, yo tengo el don, como dice mi esposa, o sea, qué privilegio, yo no sé por qué, pero sí, se me facilita la música, pero no me confío solo de eso, porque yo podría decir, ah, no, pues tengo el don, entonces nunca preparo nada, nunca estudio nada, no, yo toco la guitarra todos los días, a toda hora, a todo momento, en todo lugar, sí, 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 mi hobby favorito es, tocar la guitarra, tocar la guitarra, tocar la guitarra, cada minuto, cada segundo que puedo, me encanta tocarla, además que me encanta, o sea, hay gente que me dice, uy, y tú eres admirable, porque eres súper disciplinado, y yo soy todo, pues no, la verdad no soy tan disciplinado, porque aquí la disciplina es ella, yo soy disciplinado solo en la música, digámoslo así, porque la pasión se me convirtió en disciplina, o sea, no, no me cuesta, no me cuesta, no me cuesta estudiar, no, porque me encanta, o sea, me fascina, de hecho, me gusta ver una película tocando guitarra, de hecho, una guitarra, de hecho, no tienen para ir una guitarra, pero vemos películas y él está tocando la película, o sea, acompañando la película, yo ya me acostumbré, ¿con la guitarra? sí, entonces me encanta, por ejemplo, estamos viendo Pinocho, y yo miraba cómo es la cancioncita de Pinocho, por si algún día me toca tocarla, él dice, es que él dice, yo me tengo que saber todas las canciones, por si algún día me toca tocarla, se las pasa hasta tocando el himno nacional, y me dice, es que uno nunca sabe cuándo me toqué tocar el himno nacional, y yo veo que a veces los ponen a cantar el himno nacional, y hacen el los, o cuando piden, el feliz cumpleaños, y no se los saben, uno se tiene que saber, tiene que hacer su propia versión del cumpleaños, entonces sí, yo creo que esa, tomar la música como un juego, como algo divertido, como un pasatiempo, como un hobby, ayuda a que uno, pues la pase bien, lo disfrute, aprenda, cuando uno lo ve como una tarea aburrida, pues, ¿quién quiere hacer una tarea aburrida? pero si uno, tal vez monta las canciones que le gustan, lee géneros, escucha, hace un playlist, de sus canciones favoritas, o cosas así, pues ayuda, entonces yo, así como tips, yo diría, estudiar con metrónomo, por ejemplo, si es un músico, tiene que ser exacto en el tiempo, y tiene que, yo estoy en el reto ahorita de, así como tienen oído absoluto algunos, yo quiero tener oído métrico absoluto, es decir, que yo pueda, por ejemplo, hacer un pulso de 128, yo creo que hay esto en 128, alguien debería comprobarlo, y lo sé, porque esa velocidad, es la que más hace saltar, entonces muchas canciones de saltar, están ahí, por ejemplo, alegras, mis días, tan, 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 entonces, esos tips, estudiar con metrónomo, es muy importante, estudiar las subdivisiones, que existen, redondas, blancas, negras, corcheas, trecillos, semicorcheas, seisillos, fusas, y todo eso, en ejercicios muy básicos, como una escala, ayuda a que uno, tenga un tiempo muy bueno, ¿cierto? Estudiar las escalas, por ejemplo, si eres cantante, estudiarlas con el piano, yo por ejemplo, puedo cantar una escala de blues, porque las he tocado y cantado, muchas veces, entonces, eso, escuchar mucho las canciones que vas a tocar o vas a cantar, eso es importante para, para, tenerlas interiorizadas, sí, para tenerlas interiorizadas, las formas, aprenderse las formas, aprenderse las letras, no depender del BTR, no, aprendérselas, pero acá, que alguien confiese que no se le ha olvidado una letra, no, obvio, yo soy el primero, miles, miles, mi propio testimonio, ¿cómo es? la primera vez que iba a cantar con Generación 2, datos importantes, habíamos traducido una canción de Beethoven, el día anterior, habíamos ensayado Resto, todo el día, comienza la canción, comienza la canción, ¿y tú? comienza la canción, ya en una convención, de enero, que es así repleta, y había secuencia, claro, todo, y acá por interno, ya puedes comenzar, Sofía, entra, entra, en el coro, pues me comenzaron a ayudar, y yo, o sea, pasó todo el verso y tú no, no, nada, o sea, yo estaba en ceros, cuando se termina la canción, dicen, por fin se acabó esta canción, pasemos a la otra, ay no, ¿en el talkback dijeron eso? no, pobre Sofía, yo dije, nunca más me van a volver a llamar, o sea, pero para que todos sepan, somos imperfectos, sí, 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 no, me han pasado muchas veces igual, una vez me pasó que, yo mezclé una canción con la otra, hace cuenta, dos canciones que son parecidas, eso le pasó a un amigo, de Kids también, en plan a concierto, bueno, chévere, si le pasó a Juan, él ya puede quitarse la culpa de su vida, no, literal, o sea, yo estaba cantando el coro, y pasé al puente, con un ímpetu, pero el puente de otra canción, y ellos tuvieron que seguirme, y dice, este man, ¿qué estás haciendo? y, ay, qué bruto, errores nos van a pasar, somos humanos y nos vamos a equivocar, pero entre menos nos podamos equivocar, mejor, llegar muy preparados, claro, total, no, esto es súper importante, digamos que, el ser prácticos, ¿no? a veces la gente dice, bueno, quieren que sea excelente, como soy excelente, claro, claro, y bueno, por último, ¿qué tal si le dan un consejo, un tip tú, para las personas que están esperando la persona correcta, ok, y tú Juan, para esas personas que se quieren levantar en la alabanza, que quieren ser una generación de adoradores, para tener una vida genuina de adoración, ok, bueno, no desesperes, tranquila, tranquilo, que no se convierta como en una obsesión, ¿sabes? pienso que, trabaja en tu vida, en tu propia relación con Dios, en tu trabajo, en tu área profesional, no solamente pienses, no, que ya que, mi novio, mi novia, y tengo que encontrar a alguien, no, pues tranquilo, o sea, yo pienso, es mejor esperar al correcto, y no dar muchos pasos en frente, es falso, yo no es que esté diciendo, no, pues no se puede terminar un noviazgo, pues puede pasar, pero mejor espera que estés seguro, y dar en el blanco, y esperar lo mejor, lo que Dios tiene para ti, Dios tiene a alguien para ti, eso sí, él no, él tiene un buen plan, él no se va a equivocar contigo, y vale la pena esperar, así es, y a los que quieren ser ministros de alabanza, si tienes nueve años, aprende a tocar un instrumento, ya, ya, yo aprendí a los diez años, y creo que fue una buena edad, porque cuando uno es niño, uno tiene mucho tiempo, construye una relación con Jesús, o sea, profunda, porque la verdad es que le vas a adorar, es a él, entonces, como no conocer al que vas a adorar, lee tu Biblia, nosotros ya la hemos leído seis veces, ¿no? Wow. Entonces, lee tu Biblia, subrayala, memorízate versículos, vuélvete fan de Jesús, aprende todo de él, qué dijo, porque lo dijo, cuándo lo dijo, en dónde lo dijo, cuáles son sus parábolas, dónde están las historias, todo, cómo era él, obsesiónate en el buen sentido por Jesús, porque así vas a saber qué le gusta que le digas, qué le gusta que le cantes, qué le gusta que le compongas, aprende de música, o sea, la alabanza y la música, pues obviamente están íntimamente relacionadas, no es que el que no sea músico no pueda ser un adorador, tampoco es cierto, o sea, antes de ser músicos, éramos adoradores, antes de ser líderes de alabanza, éramos adoradores, David era ese modelo de adoración, desde que estaba con sus ovejitas, en el rebaño con su arpa, tal vez mirando las estrellas y diciendo, wow, señor, cuando veo el firmamento, y las estrellas que pusiste allí, pienso yo que es el hombre, para que pienses en mí, me imagino yo que él está, perdón, yo te tengo que acabar, porque cómo vas a cantar una canción, y hablando de amor y no cantarle a la esposa, en este podcast, a ver, cántale la canción a tu esposa, la compuse en el matrimonio, te compuse una, que dice, siempre serás, el amor de mi vida, contigo estaré, hasta el fin de mis días, yo te seré fiel, con todas mis fuerzas, yo te cuidaré, ay, qué lindos, qué lindos, qué lindos, bueno, qué chévere, amigos, tenerlos aquí, en este podcast, gracias, por aceptar la invitación, gracias, porque sus vidas, son una muestra, de adoración, los admiramos mucho, que sabemos, que las personas, que nos están escuchando, necesitaban escuchar esto, necesitaban escuchar, que Jesús tiene la persona correcta, para ellos, que Él hace, de nuestros momentos difíciles, lo mejor, para también transformar, la vida de otros, y que podemos ser excelentes, al servicio de Él, gracias por estar aquí, gracias a ustedes, por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio, de Generación de Adoradores Podcast.